A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde A continuación, nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región Bienvenidos La Policía Nacional se pronuncia frente a los dos asesinatos presentados en el barrio 22 de Marzo Afirmando que estos dos sujetos presentaban anotaciones judiciales Gobierno distrital afirma que atacará de raíz la problemática de la disputa de territorios de la ciudad Así lo aseguró el subsecretario de Seguridad Ciudadana Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo Ha llegado hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón A través de un comunicado, la constructora Bolívar ha respondido a la comunidad de terrazas del puerto sobre el suministro de agua potable Llenos de deportes Deportistas y entrenadores de la cancha de softball han presentado una queja por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo El director de Inderba anunció que brindará una respuesta en las próximas horas Y al cierre regresó este primero de febrero en la parrilla de Enlace Televisión El programa Barranca Bermeja Positiva Con el patrocino de Producto Las Delicias Delicias Liter en Infiesa Enlace Noticias lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información La Policía Nacional se pronuncia frente a los dos asesinatos presentados en el barrio 22 de marzo Afirmando que estos sujetos presentaban anotaciones judiciales La Policía Nacional a través del mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del distrito Se pronunció por los hechos ocurridos en el barrio 22 de marzo en hora de la madrugada El día de hoy siendo aproximadamente las 2 de la mañana en la comuna 3 del barrio 22 de marzo En una vivienda en construcción ubicada en la Manzana 27 Se presentó el homicidio del señor John Hander Castrillón Ramírez Y el señor Giovanni Salazar Franco De 30 años de edad Ambos en condición de habitantes de calle Quienes al momento de los hechos se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas Cabe señalar que Giovanni Salazar Franco presenta anotaciones judiciales Por el delito de tráfico y porte de estupefacientes Y de acuerdo con la información suministrada por la comunidad y los familiares Estas víctimas estarían relacionadas con temas de microtráfico Y ambos serán reconocidos por cometer constantes hurtos en el sector En el momento de los hechos se desplazó una comisión de Sijín, Sipol y Unidades Del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes Para dar inicio a la investigación correspondiente Según las autoridades afirman que estas personas presentaban antecedentes judiciales Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna Que permita orientar la investigación Se comuniquen a las líneas 314, 356, 1761 O al correo electrónico fuentes arroba dipol.gov.co Donde garantizamos absoluta reserva de la información La Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad Hacer uso de las líneas de atención 123 Y puedan brindar información de los hechos Padre de uno de los jóvenes asesinados en el barrio 22 de Marzo Habló con el equipo periodístico de Enlace Noticias Para contar la versión de los hechos Dos personas fueron asesinadas en el barrio 22 de Marzo En horas de la madrugada del martes 1 de Febrero Según los familiares de Giovanni Salazar Él salió a las 10 de la noche de su casa Y más nunca volvió Hora más tarde autoridades tocaron la puerta de la casa de sus progenitores Para anunciar que su hijo le habrían propinado varios impactos de bala El hijo mío tenía 31 años Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar Y quedaba una noticia Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le había matado al hijo mío y a otro muchacho Entonces la señora toda la noche la pasamos en vela Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para ir para la funeraria Pero como en estos momentos yo pues tengo otro hijo con discapacidad mental Me toca hablar afuera porque tiene problemas psiquiátricos y es agresivo Hoy este padre pide a las cámaras de enlace noticias La ayuda para costear los gastos fúnebres de Giovanni Salazar Le no salga la mamá No, yo iba a traer una gasosa a las 10 Y a las 10 no volvió Cuando fue que a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a darnos la noticia Imagínense, los codigos así, manos cruzados Imagínense, yo sin recursos no tengo ayuda de nada Entonces para pedir una colaboración a la alcaldía y a las personas Porque en estos momentos me siento una situación muy crítica Prácticamente en la casa no hay nada Y tengo un hijo para ir con discapacidad y otro para completar Y yo también me va fallando una pierna y un brazo Imagínense Y a la alcaldía para que me colaboren Porque yo en estos momentos no tengo recursos humanos Él reconoce que su hijo era consumidor de estupefaciente Ante esto se espera un pronunciamiento de las autoridades Frente a los dos asesinatos presentados en Barranca Bermeja Gobierno distrital afirma que atacará de raíz la problemática de la disputa de territorios en la ciudad Así lo aseguró el subsecretario de Seguridad Ciudadana El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón Se ha pronunciado frente a los hechos presentados en horas de la madrugada De este martes en el barrio 22 de marzo Y allí vamos a empezar a trabajar también fuertemente En poder este año 2022 acabar de raíz todo lo que viene ocurriendo en Barranca Bermeja Pero a pedirles y suplicarles a la ciudadanía Que nos ayuden también generando promoción y mecanismos de prevención De consumo de drogas en nuestros jóvenes, en nuestros niños Acompañar en los barrios, en los colegios, en nuestras familias No consumo de drogas, que es lo que alimenta el mercado de violencia Que es lo que alimenta las muertes en Barranca Bermeja Que es lo que está alimentando que estas bandas criminales se sigan disputando el territorio Por eso hoy hacemos un llamado como gobierno distrital A que nos unamos como ciudad A que luchemos juntos contra este flagelo Y que rechacemos y no permitamos más que esto ocurra en Barranca Bermeja La vida es sagrada y por eso vamos a trabajar fuertemente A redoblar esfuerzos en los barrios, en las comunas Con nuestros promotores de convivencia para acercarnos cada vez más a la comunidad Se espera que a través de estas acciones disminuya la criminalidad En la comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social Estará brindando unas ayudas para suplir los gastos fúnebres de los familiares de Giovanni Salazar Asesinado en horas de la madrugada de este martes La Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social Ha informado que estará prestando apoyo a los familiares de los hombres asesinados este martes 1 de febrero Desde el gobierno distrital nos sumamos a las condolencias colectivas ante estos hechos Y nosotros brindamos también el acompañamiento a los familiares en todos los servicios sociales Que se está prestando para estos casos Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Alcaldía Distrital Por solicitud de uno de los familiares de la Alcaldía Distrital Aportará los gastos fúnebres de Giovanni Salazar En Cron encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo Ha llegado hasta las instalaciones de Enlace Televisión Para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo Ha participado en varios realities a nivel nacional Por su talento de cantar e imitar a algunos artistas a nivel mundial Yo necesito ayuda hermano porque quiero salir este año Yo le digo señor aunque sea de mi vida este año Para salir en otro llamo Yo me llamo para dejar un legado Para dejar una historia que recuerden de este arepero Ustedes no saben quién soy yo, el arepero Asegura que dejó de vender arepas en las calles Por las fallas de salud que ha venido presentando en los últimos años Me oriné porque yo tengo incontinencia urinaria Y tengo la próstata como un aguacate Eso es lo que más me está haciendo mucho daño Es más, tengo una hernia bastante grande De tanto hacer fuerza para defecar o para orinar Y en el puesto de las arepas me oriné Y de una vez empezaron ese viejo puerco Para pasarlo en las redes, que no sé qué Fue cuando opté por cantar y poner la totoma Porque, ¿qué más hacía hermanos? Porque yo esto lo hacía cuando iba a los realities Pero aquí en Barranca me daba pena poner la totoma Porque como mis papás fue concejal y gerente de Copetrol Má Hoy ha venido hasta las instalaciones de Enlace Televisión Para pedir la ayuda de los barranqueños de Buen Corazón Si quisieran ayudarme hermano, yo aquí tengo un teléfono Ya me dice el médico que me operó del cáncer De las quimios y radiación y esas cosas Allá me dijeron que yo no podía andar solo Porque yo quedé torpe Yo quedé torpe para pasar una calle Eso es un problema Y hasta me dicen, muévase viejo granifueta Yo soy el que tengo que moverme Y yo tengo 70 años hermano Si usted quiere aportar a esta noble causa De ayudar a Carlos Alberto Camacho Lo puede hacer a través de los números 320-254-3493 Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones Los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Esté donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti En los autoservicios La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta Donde su platica rinde mucho más Aplica en condiciones y restricciones Colegio Santa Teresita Única institución femenina en Magdalena Medio Más de 60 años brindando educación Todas nuestras aulas con aire acondicionado Nivel A más En las pruebas IFES ABER 11 Una auténtica Teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Financiera con Ultrasan Invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar La señora Rosa Camaño de Lombana invita a familiares y amigos de su hijo Luis Antonio Lombana Camaño A una acaricida que se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira Por cumplirse 29 años de su fallecimiento El día martes 1 de febrero a las 6 y 30 de la tarde ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Reviren la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace y noticias Lo que usted quiere ver Gracias por continuar con nosotros A través de un comunicado la constructora Bolívar ha respondido a la comunidad de terrazas del puerto sobre el suministro de agua potable A través de un comunicado a la opinión pública sobre el servicio de acueductos de urbanización de Barranco Bermeja En terrazas del puerto La constructora Bolívar ha respondido a esta comunidad de manera inmediata A la alerta de la falla de agua de Barranco Bermeja contratada desde 2021 por la constructora Bolívar Para llevar a cabo las labores de reparación y mantenimiento del sistema de bombeo Que se puso al frente de la situación y comenzó las labores requeridas para habilitar nuevamente el funcionamiento Gracias a esta gestión el miércoles 26 de enero En una de las noches se logró restablecer al 100% el servicio de agua potable Al dejar funcionamiento dos de las cuatro bombas que componen el sistema A partir de esta semana se iniciaron las labores para poner en funcionamiento las dos bombas restantes Asimismo la ejecución de mejoras con la que se busca restablecer el sistema de bombeo Para reducir la posibilidad de que sean presentadas nuevas fallas En el barrio Cortijillos dos sujetos roban las pertenencias de un hombre que iba saliendo de su vivienda La comunidad del barrio Cortijillos se sintió consternada cuando dos sujetos en una motocicleta Ingresaron intimidando a un hombre que se encontraba llegando a su vivienda En los registros de las cámaras de seguridad se ve cuando los ladrones sacan un arma de fuego Y hacen que la víctima le suelte el vehículo tratando de correrse a un lado Minutos después el sujeto amedranta a la persona hurtándole una cadena y sus pertenencias Las dos personas realizan su marcha en la motocicleta Dos días atracaron al hijo, llegó a la casa y una vez iban pasando unos atracadores Y le quitaron la cadena y le quitaron la billetera y dan los papeles de la moto Ante este hecho, los habitantes piden las autoridades para que se puedan identificar a las personas Y den con el paradero de los delincuentes Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho Hurtan un celular en el barrio San Silvestre Comunidad pide la presencia de las autoridades Los ladrones no dan tregua en Barranco Bermeja Otro hurto se presentó en el barrio San Silvestre Cuando un hombre de cachucha azul y camisa manga larga Intimidan a un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento del sector En los registros de video, el ladrón por su espalda de la víctima Intimida con un arma de fuego rapándole un celular y sale corriendo, huyendo de este sector La comunidad reitera el llamado a las autoridades para que en este lugar Se haga un control por parte de la Policía Nacional Y no se presente más robos en el barrio San Silvestre Tres personas fallecieron a causa del COVID-19 al corte de este domingo 30 de enero A continuación, conozca en nuestra sección de Vida y Salud El reporte de las autoridades sobre el comportamiento de la pandemia Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud Anunciaron que hasta el corte de este lunes 31 de enero Se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19 Asimismo, se notificaron 113 casos positivos con coronavirus en la ciudad Situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos Esta vez se recuperaron 96 personas del virus En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes En los centros de salud 64 y en casa 1.537 personas Aliviándose para un total en el distrito de 1.624 personas Activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja Las recomendaciones de personal de salud es mantener autocuidado Con los protocolos de bioseguridad El lavado continuo de las manos El uso correcto del tapabocas Asistir a la jornada de vacunación Y mantener el distanciamiento social En sitios de aglomeración Conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com La periodista Iván Martínez tiene todos los detalles Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com En Barranca Bermeja es tendencia a los incendios forestales En especial el ocurrido en la vereda Pénjamo Es por eso que las autoridades de Barranca Bermeja han entregado algunas recomendaciones a la ciudadanía Durante la temporada seca que se avecina A nivel regional en Santander lo que es tendencia es que en Cimitarra Estudiantes de una institución educativa deben ver clases sin techo Esto debido a que las aulas no han sido terminadas Y ellos esperan recaudar fondos para que la institución sea terminada Es por eso que han acudido a las diferentes instancias Pero ni la gobernación ni ninguna de las entidades ha respondido a su llamado A nivel nacional sigue siendo tendencia la muerte de Dora Cadavic La actriz colombiana de 84 años ¿Quién falleció víctima de una afección pulmonar? Veamos los comentarios en redes sociales Edith Esther Pava Rocha Dios la tenga en su santo reino Muy querida, me encantaba verla en las novelas Yorley Martínez Que descanses en paz Dorita Que Dios te bendiga Esta y otras noticias nacionales, regionales y por supuesto locales Pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Para que esté más informado Momento de hacer una nueva pausa Ya regresamos En los autoservicios La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta Donde su platica rinde mucho más Aplica en condiciones y restricciones En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Barranca Bermeja Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias a ti Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Deportistas y entrenadores de la cancha de softball Ha presentado una queja por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo El director de Inderva anunció que brindará una respuesta en las próximas horas La problemática primero es que en el estadio no lo quieren prestar Ya se habilitó pero está en malas condiciones El mantenimiento ya está crecido el monte Las tejas están bastante ya que se caen Entonces tratar de recuperar el estadio Joaquín Barros Machuca Darle la participación a los entrenamientos Desde la mañana que iba mucha gente veterana a entrenar, a caminar, a jugar Y ahorita no se puede ingresar al estadio Se le quita la oportunidad que por más de 20 años siempre el estadio me mantuvo abierto Y la gente iba a entrenar En las mañanas, en las tardes y en las noches Y ahorita como pueden ver toca estar entrenando en espacios de fútbol En la libertad, en el cerro cincuentenario donde hay problemas Porque al batear han partido unas tejas Y entonces hay problemas con la comunidad con eso Entonces yo digo que el softball tiene que jugarse en su escenario Que es el estadio Joaquín Barros Machuca Y hacer un llamado al alcalde, a la Inderva Que nos apoyen en esta situación En arreglar el estadio que todos podamos practicar Y jugar allá en el estadio Joaquín Barros Machuca Hacemos una breve pausa Ya regresamos En los autoservicios La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta Donde su platica rinde mucho más Aplica en condiciones y restricciones Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Colegio Alfred Nobel En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas abiertas para el 2022 Brindamos una educación de cara al futuro Educamos y formamos líderes competitivos Teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Optimus Especializa el cuidado de tu visión Te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado Lentes de contacto especiales Gafas, atención pediátrica y patologías oculares Síguenos en Instagram ArrobaOptimus.visión Teléfono 320-284-8809 Optimus, especialista del cuidado de tu visión ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! ¡Vacunate! Continuamos con más información Regreso este primero de febrero en la parrilla de enlace televisión Barranca Bermeja Positiva Bajo la dirección de Marlon Davidson Y sus dos presentadoras Regresó con toda la energía El programa Barranca Bermeja Positiva A la parrilla de enlace televisión Reiniciamos este proyecto Barranca Bermeja Positiva Un espacio que ha estado por más de 10 años en el canal Y que ahora venimos recargados con más positivismo Para este 2022 Con nuevas secciones, nuevas cositas Algo de lo que ya veníamos trabajando Durante los años anteriores en el programa Y muchas cosas más aquí Estamos en este nuevo horario De 10 de la mañana a 11 y 45 de lunes a viernes Todos los días aquí en enlace televisión Y también por la página de Barranca Bermeja Positiva ¿Invitación a Barranca Bermeja? Claro, invitamos a todo Barranca Bermeja Dentro y fuera de la ciudad y del país Que se conecten con nosotros A través de enlace televisión Ya sea por TV O por nuestra página Barranca Bermeja Positiva De 10 de la mañana a 11 y 45 de lunes a viernes Una de sus presentadoras Contó las nuevas secciones Que tendrá este programa en el 2022 Es un espacio supremamente positivo Para Barranca Bermeja En este espacio Quisimos con Marlon Dedicarle una hora y 45 minutos De Barranca Bermeja A mostrar solamente lo positivo Que tiene esta ciudad tan maravillosa Salud, secciones de salud mental Salud positiva Vamos a estar hablando De salud oral también Vamos a estar hablando De la salud de nuestros animales También que es muy importante Una sección de cocina Deportes Vamos a estar hablando Al derecho Con el doctor Manosalva Mejor dicho Tenemos muchísimas sorpresas Para nuestros televidentes Usted todas las mañanas Podrá encender su televisor A partir de las 10 Para que se conecte A través de enlace televisión Con el programa Barranca Bermeja Positiva Y hasta aquí Toda nuestra información A ustedes Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Suscríbete! 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 Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Al señor Kevin Mauricio Castro Rodríguez Se le extraviaron Todos los documentos personales En inmediaciones a la avenida Los Fundadores Informes al 311-523-3940 321-479-7820 Se ofrece gratificación Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Se extravió Gato Blanco Con una mancha amarilla En la nariz Responde al nombre de Pericles En inmediaciones al barrio Miraflores del Cacique Informes al 312-574-5411 Se ofrece buena gratificación Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Barrio 5 Saber 2 No Gracias.